Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Tenemos aquí, y es un placer tener aquí, a Francisco García Pramés. Bueno, pues son muchos años de andadura con él y, bueno, entendemos que aquí no hace falta presentarle otra vez y volver a explicar, porque estamos en familia y Paco hace tiempo que lo conocemos a todo el mundo. Bien, como todos ustedes saben, el objetivo de Plus Value es acercar a los gestores que comercializamos a todos ustedes. ¿Por qué? Porque realmente pensamos que una vez delegas el comprar las acciones que tú realmente no tienes muchas veces ni conocimiento ni criterio para comprarlas en un gestor, lo importante es saber cómo lo hace, para de alguna manera estar tranquilo y saber, bueno, pues qué se está comprando, por qué se está comprando y de alguna manera cuál es la volatilidad que hay. Bien, realmente eso es tanto más importante en los momentos de caídas como el momento que estamos viviendo ahora. Y esta, como saben ustedes, es nuestra quinta charla-coloquio en algo menos de tres años de andadura, con lo cual, bueno, pues al final creemos que estamos intentando hacer un poco cumpliendo con el objetivo que nos habíamos marcado. Paco viene en un momento convulso, en un momento en el que los fondos de Cobas realmente no están batiendo los índices de referencia. Realmente quien haya seguido la trayectoria de Francisco García Pramés sabe que es gestor, que lo que le gusta es dedicarse a la gestión. A esto, pues la verdad es que no le pone mucho, francamente. Y realmente tampoco, digamos que se presta mucho también a escribir. Y de hecho, yo que llevo siguiéndole muchos años, yo solo conozco la carta del año 99, que fue en la crisis tecnológica, de la burbuja tecnológica. Otra carta que hizo en el año 2008, que en este caso fue la burbuja de la crisis financiera, más que la burbuja de la crisis financiera. Y luego, a partir de ahora, podemos hablar de otra carta, que ha sido la carta que él ha hecho en el segundo trimestre del año 2019. Y aquí voy a leer que fue en julio, en julio del 2019. Y voy a citar textualmente trozos de la carta que nos permiten de alguna manera ver un poco su visión en este momento, que, como digo, no es un algo recurrente que él escribe normalmente, sino que considero que era importante dirigirse a los inversores. Y textualmente dice, se trata de un momento complicado para algunos, pues llevamos 17 meses de pérdidas en nuestros fondos globales. La situación actual me recuerda más bien al periodo 1998-2000, una época en la que se produjo una discrepancia fortísima entre algunos valores ciertamente sobrevalorados, en general relacionados con las telecomunicaciones, la tecnología y los medios de comunicación, y el resto del mercado, y en especial los valores tradicionales. Hoy nos encontramos en una situación similar o incluso peor. Las acciones de compañías valor nunca han estado tan infravaloradas con respecto a las de crecimiento, incluso más de lo que estaban en el año 2000. Lo normal es que razonablemente pronto disfrutemos de una revalorización esperada. Tenemos una cartera realmente fuera de lo común, con bastante mayor calidad que la que teníamos en el año 2000. Para muchos no es fácil ser paciente. ¿Cuándo subirán los fondos? No sé la respuesta, pues estamos hablando de probabilidades. De la misma manera que en el periodo 2000-2002, nuestro fondo español subió un 40% cuando el mercado caía un 40%, y nuestro fondo global durante el año 2000-2003 subió un 33% frente a la caída del índice global del 42%, en ambos casos, más de un 80% de diferencia relativa. Bien, desde la redacción de esa carta, como todos sabemos, pues ha habido más volatilidad irracional. Todos hemos visto que los fondos en los meses de julio y agosto no se han comportado bien, y sin embargo en septiembre ha habido un repunte de más del 10%. Ese repunte, ¿por qué es? Seguimos asistiendo todos a que vamos a tener otra vez elecciones en España, no parece que sea por España. Seguimos asistiendo a la salida del Brexit, no parece que eso se esté solucionando, por lo menos claramente. Seguimos asistiendo a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, bueno, pues nuevamente, ¿qué nos demuestra? Pues la irracionalidad del mercado. Está claro que los mercados son irracionales, pero si estamos invertidos en empresas que están penalizadas, pero que generan valor día a día, es decir, que ganan dinero, que siguen invirtiendo, que siguen teniendo resultados, que cumplen con sus planificaciones, que cumplen con sus previsiones de alguna manera de inversiones, pues lógicamente lo único que tenemos que tener es paciencia, porque el precio alcanza el valor. Esta filosofía, que es la filosofía value investing, o la inversión en valor, es la que ha llevado Francisco García Paramés y su equipo de analistas durante más de 25 años. Es decir, no es algo nuevo. Para nosotros, para Plus Value, es la única forma de invertir con sentido común. Francamente, yo no veo otra forma de invertir. Realmente, esa es la realidad. Eso sí, aunque implique sufrir en momentos puntuales, como es el caso. Quiero decir, hay momentos en que la bolsa baja y que nosotros no batimos el índice. Pues es así. Pero la tranquilidad es que estamos en fondos, y en este caso, en activos, en acciones, que están infravaloradas. Por nuestra parte, como Plus Value, realmente intentamos acercarnos a todos ustedes. Intentamos que, de alguna manera, explicar estas cosas. El estar cerca de todos ustedes, pues para que entiendan todo esto. Y realmente tenemos una alineación de intereses total con ustedes. O sea, yo siempre digo a mis clientes que a mí me encanta, porque yo también tengo las pérdidas que tiene el cliente, es que si no lo viviría fatal. Es decir, estaría vendiendo algo que yo no tengo. Y en mi caso lo tengo. Y en el caso de los gestores también tienen sus fondos. Luego creo que la alineación es la mayor alineación, la mayor transparencia y la mayor honrarez por nuestra parte. Bien, realmente también queremos insistir en que comercializamos fondos sin coste para los clientes. Sin coste adicional para los clientes. Es decir, nosotros cobramos de las gestoras. Esto es algo que nos preguntan mucha gente. Es decir, pero si es una agencia de valores, no cobráis. Pues no, no cobramos. Creemos que damos un valor añadido a lo que aportan las gestoras. Y bueno, quería, sin más, terminar ya, porque lo importante es la intervención de Paco, queríamos terminar dando las gracias a nuestros clientes, a estos clientes que han ido aumentando en este año. Tanto en número de clientes hemos aumentado como en patrimonio, con todo lo que está lloviendo, y eso es así. Y estamos muy agradecidos. Gracias por la confianza depositada en todos nosotros. Y bueno, vemos que parece que estamos sabiendo transmitir un poco la información. El evento tendrá dos partes. En una primera parte va a intervenir Paco, calculo que con unos 30 minutos. Bueno, eso nunca sabemos, la verdad. Depende de lo que se enrolle. Y luego, en realidad, son preguntas, que es lo que más nos interesan. Entonces, en las preguntas, bueno, pues realmente tenéis todos vosotros ahí para tomar notas. También tenéis unos tarjetones para hacer las preguntas. ¿Vale? Os pido, por favor, encarecidamente, porque la verdad es que luego es difícil de leerlas, que si podéis escribirlas en mayúsculas, comprendo que es difícil, porque claro, no es fácil apoyarse donde estamos, ¿no? Pero alguna vez nos hemos quedado con que no hemos podido leer alguna pregunta porque no entendíamos la letra. Así que, por favor, sí podéis hacer un esfuerzo ahí importante, ¿no? Y nada más. A las 20.30 terminaremos el evento y habrá un vino y un pica-pica ahí. Sin más, hay gente ahí al fondo, por favor. Si no os importa, aquí hay sitios para sentaros, con lo cual podéis pasar ahora antes de que empiece Paco. ¿De acuerdo? Vale. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias, Nuria. Yo estoy encantado de estar en Pomplona, como siempre. Bueno, me tratan fenomenal, Nuria y Juan y todos. Y siempre que me lo piden, estoy aquí para explicar las cosas y más en los momentos en los que las cosas van mal, pues es cuando más hay que dar la cara y explicar todo lo que está pasando, ¿no? Yo voy a hacer en mi intervención tres cosas. Primero voy a incidir un poco en lo que ha comentado Nuria, la carta que me han dado a los clientes en julio, hablando de situaciones, de experiencias pasadas y demás, qué está pasando ahora y qué ha pasado otras veces, ¿no? Luego vamos a hablar de ejemplos de compañías en las que estamos invertidos, vamos a hablar de cuatro compañías. Además, vamos a hablar de compañías en las que no hablamos normalmente. A mí no me gusta hablar mucho de compañías porque no nos gusta, o sea, es la esencia de lo que hacemos y no nos gusta dar las claves de por qué invertimos en las compañías públicamente y por escrito en las cartas trimestrales o en foros muy públicos. Pero bueno, como estamos en familia y entre amigos, vamos a hablar de cuatro compañías y explicar un poco por qué estamos invertidos en ellas. Es el 15% del fondo. Son compañías de las que no hemos estado hablando, para los que nos sigáis de cerca. O sea, tienen cierto interés, son novedosas. Y luego, por último, intentaré responder a la pregunta de cuándo van a subir los fondos, que no tiene respuesta, pero de cómo es el mecanismo de subida. Cuáles son las razones para que el valor enorme que hay en los fondos se vea reflejado al cabo del tiempo, que al final acaba pasando. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cuándo no sabemos? Que es la pregunta, ¿cuándo van a subir? No se sabe, pero sí cómo. Y de qué manera sí que podemos decir las cuatro o cinco maneras en las que en el noventa y tantos por ciento de los casos se van a producir las subidas. Bueno, pues empezamos un poco abondando en lo que decía en la carta, que llevamos dos años y medio trabajando en Cobas y estamos con un 20% de caída. El fondo selección, que es el que refleja la cartera modelo y como yo tengo todos mis ahorros, o sea que 80 y 90% en cartera global y 10% en España, estamos en menos 20% desde que hemos empezado, en dos años y nueve meses ya. Bueno, pues es esto normal, no es agradable empezar así, a pesar de que los gitanos dicen que no son buenos los convienzos, pero no es agradable empezar así. Pero no es algo inhabitual. Os pongo aquí algo que hemos estado calculando este verano para justificar las cosas, justificarnos no, pero es la realidad, o sea, hemos hecho una evaluación de cómo han sido las rentabilidades en la época en la que yo he estado gestionando en Bestinver, en los fondos de Bestinver, y las carteras que rentabilidades han tenido y cómo las hemos tenido. Pues como veis, o sea, para empezar, bueno, ya sabéis la historia, pues un 14,5% de rentabilidad anual en cada año, digamos, ha sido la media en los 15 años, desde el 98 al 2014, pero me gustaría que nos fijáramos todos en la columna segunda, que es la columna de tres años, ¿no? Es una columna que se puede comparar a lo que estamos viviendo en estos momentos, ya casi estamos cerca de los tres años, ¿no? Pues vemos que hemos tenido una rentabilidad media del 37%, el peor periodo de tres años, hemos tenido una caída del 50%, durante tres años, el mejor 190, una raridad. Luego, hemos calculado 4.000 periodos, ¿no? 4.646, es decir, desde el 97, tres años y mes a mes vas contando y te salen 4.000 periodos de tres años. Bueno, pues en 1.080 de los periodos, es decir, en el 23% de los periodos hemos tenido pérdidas y la media en esos 1.000 periodos de tres años es del 15,8%. O sea que durante un cuarto del tiempo, un 25% del tiempo en los periodos de tres años, hemos perdido dinero y un 15,8%. Ahora no hemos llegado a tres años, con un poco de suerte subimos un 2, un 3, un 4% de aquella final de año y estamos en la media de los peores periodos, los periodos de pérdida, ¿no? Esto lo traemos a colación, lo traigo a colación porque lo que nos está pasando ahora es absolutamente normal. O sea, alguno pregunta si estamos haciendo cosas distintas, si el estilo de gestión ha cambiado. Ahora veréis por los ejemplos que traemos a colación que no ha cambiado absolutamente nada. Es la misma filosofía, la misma idea. Vamos, en el fondo esto es un mecanismo, estos fondos son un mecanismo para yo personalmente invertir todos mis ahorros de mi familia, mis amigos conocidos y demás. O sea, que es que estamos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre que llevo 130 años. Y en los resultados, tristemente, para obtener buenos resultados hay que pasar por periodos pues no tan buenos como el que estamos pasando ahora y como el que hemos pasado otras muchas veces. Y incidiendo en lo que comentaba Nuria y que explicaba en la carta, o sea, esto es, como explicaba en la carta, la proporción entre los valores de valor y los valores de crecimiento. Y la proporción, y vemos que en el momento de una situación más barata fue en el año 2000 y por eso la carta de julio la titulaba vuelta a 2000 porque efectivamente después de un buen comportamiento de las compañías de valor desde el año 2008-2009 pues ha habido una caída relativa fortísima de los valores de valor frente a los de crecimiento. Y estamos en una situación ahora mismo en que es la peor situación para las compañías de valor desde que esto se lleva estudiando pues aquí desde el año 75. Es decir, y lo vemos, nuestras compañías como vemos ahí están cotizando en julio a seis veces beneficio, cosa que es absurdo, o sea, en ningún sitio en ningún mercado nadie te ofrece una compañía buena a seis veces beneficio porque es un regalo frente a un mercado que cotiza 15-16 veces beneficio. O sea, nuestras compañías están absolutamente infravaloradas frente al resto de mercado. Bueno, yo, como explicaba en la carta, lo único que puedo decir es que a partir de aquí ¿qué ocurrió? Pues que la bolsa cayó un 40%, es decir, los valores de valor, digo, de crecimiento, de moda en el año 2000 las tecnológicas cayeron un 40% y todo el mercado cayó un 40% porque las tecnológicas cayeron un 80% y nuestro fondo subió un 40% tanto el español como el internacional en el periodo de 2000-2003 como ha explicado Luria antes. Es decir, esto es un juego de probabilidades, no hay certezas pero esto tiene toda la pinta de que se volverá a repetir o sonará igual de como fue en el año 2000. En fin, el mercado y la economía de mercado está compuesta por personas actuando que intentan obtener un beneficio continuamente. Esto, como vemos al final, ¿cómo acabará? Pues acabará con personas que entienden de números y entienden de negocios independientemente de que sean inversores en bolsa o no, o sea, personas que harán que ese per 6 vaya poco a poco subiendo hasta 12 o 13 frente a una bolsa que está cotizando a 15 que puede perfectamente pasar de 15 a 12 o a 13 sin problema ninguno si hay alguna crisis y si no hay crisis pues está en 15 la bolsa y estos valores poco a poco ir de 6 a donde tienen que estar es que es en 15 que es nuestra valoración. Por eso decimos como vemos en la transparencia siguiente que nuestra potencial es el 144%. En estas dos transparencias en esta y en la siguiente vamos a hablar del valor liquidativo y el valor objetivo tanto de la cartera internacional como de la nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que como vemos aquí la línea de arriba que es la que a nosotros nos interesa con la que trabajamos y en la que nos cuesta perder dinero pues estamos hablando de que cuando empezamos a trabajar con 100 en el fondo internacional bueno, teníamos al principio un potencial de 158 y hemos venido trabajando y ahora mismo el potencial de 180. Era más, casi llegamos a 200 pero el año pasado tuvimos una complicación, un error digamos por lo menos de valoración en una compañía importante en Adicta ya sabéis la historia y tuvimos que hemos bajado el precio objetivo y ahora poco a poco bueno, pues ya lo hemos estabilizado ya tiende a subir que es la tendencia natural. Esto 180 y un poco en colación a conceptos básicos que luego vamos a hablar esto no es estático. En condiciones normales el año que viene esto valdrá 195 el año siguiente valdrá 210 y así sucesivamente y dentro de 10 años debería valer 300 o 400. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo importante es esa línea esa línea tenderá hacia el alza siempre que es lo que nos ha pasado siempre y lo que ocurrirá también es que esta línea enseguida irá hacia arriba y tirará hacia arriba. Es insostenible que una cosa que vale 100 cotice bueno, que vale 180 cotice 75. Es insostenible en el tiempo y siempre lo ha sido y lo será porque el mercado tiende a la eficiencia siempre. Nosotros tenemos que buscar las bolsas de ineficiencia pensando que va a venir la eficiencia tarde o temprano. Las cosas no... O sea, los billetes de 100 dólares en el suelo no duran permanentemente. Entonces, tanto ocurre para la cartera internacional como la cartera española. En la cartera española no hemos tenido ningún... Bueno, algunos errores menores en día que no han tenido mucha importancia en la cartera y como vemos el precio objetivo que empezamos y ya lo comentamos y veis en los escritos nuestros sin mucho potencial solamente un treinta y tantos por ciento de potencial cuando empezamos a trabajar hace dos años y medio ahora mismo el 137 se convierte en 188. O sea, digamos, prácticamente otra vez casi casi el doble y está fenomenal en bolsa española y un poco de Portugal que tenemos con pocos valores tener valores en los que nos pensamos que de verdad valen el doble pues nos parece que es un potencial también súper interesante y bueno y la verdad es que que tarde o temprano también se verá reflejado en la subida de los precios ¿no? Entonces este es el contexto en el que nos movemos ¿no? Quiero decir la clave siempre es oye bueno pues nos queremos los valores bueno mira o sea no nos vamos a hacer trampas en el solitario ¿no? O sea que decir nosotros calculamos los valores nuestro trabajo siempre ha sido calcular los valores y luego comprar si vemos que está barato y hombre queremos que lo hacemos bien ¿no? Ahora os daremos algunos ejemplos de valores os vamos a dar ahora cuatro ejemplos de valores bueno para que cada uno pueda pensar si hacemos locuras o no en nuestras valoraciones ¿no? La primera es Chiricofi de una compañía que en su día bueno no es que no es que perdiéramos dinero pero fue un coste de oportunidad en el 2008-2009 teníamos bastante dinero invertido en ella el 8-9% de la cartera la bolsa subió un 100% nosotros subimos un 200% y esta compañía no subió ¿no? o sea bueno tuvo un problema en una filial y en fin no se comportó como debería haberse comportado diez años después hemos vuelto a invertir porque realmente ha generado valor en una compañía que es muy importante que es COS que es la líder en presidencias de la tercera edad en Italia y ahora también en Alemania tiene una participación y bueno y tiene además otros negocios es líder en actividades de comunicación con prensa radio televisión con grupo El Expreso y luego Sogefi es una compañía de auxiliar de automóvil que es líder de los tres más importantes en Europa en suspensiones en sistemas de climatización y en filtros ¿no? Bueno pues es una compañía italiana familiar las que nos gustan a nosotros bueno que se está simplificando además que recompra en acciones han recomprado el 19% del capital pero vamos a ver ahora de qué estamos hablando estamos hablando de una compañía que vale en el mercado 600 millones de euros ¿no? ¿y qué estamos comprando con los 600 millones de euros que estamos pagando? Pues estamos comprando 300 millones en la cuenta corriente la caja que se ve ahí arriba estamos viendo resto de activos 350 millones es las valoraciones de las dos actividades que no son tan importantes que es la parte de medios de comunicación y de el automóvil y luego COS 700 millones insisto que es el líder en Residencias de la Tercera Edad que es un negocio extraordinario es un negocio extraordinario por dos razones que crece obviamente sin parar en todo el mundo y porque es muy defensivo o sea viene una crisis económica y bueno y es que hay que seguir gastando en Residencias de la Tercera Edad vamos o sea es una compañía fantástica por eso por ejemplo Orpea que es el líder europeo y que cotiza que estuvimos con ellos el otro día cotiza 18 veces EBITDA nosotros hemos puesto a 12 veces EBITDA COS es una compañía que como veis COS en un mercado común italiano que es una economía que como sabéis ha estado muerta en los últimos 20 años ha pasado de generar 10 millones de EBITDA en el año 2006 cuando nosotros teníamos tratos con la compañía y esto era pequeño a 100 es el año pasado y este año va en línea de 110 millones entonces la suma de estas cosas 284 700 más 300 nos da 1.357 hemos sido conservadores en la valoración de COS la caja es la caja es la cuenta es la cuenta corriente el resto de los activos también cotizan en bolsa y cada uno puede hacer los números que quiera pues estamos hablando que puede ser 250 400 no nos cambian el caso estamos hablando que con un grado de seguridad altísimo esta compañía vale pues un 120 un 130 un 140 más que la cotización actual hemos estado comprando todo este año acciones de esta compañía y ahora mismo supone el 5% del fondo segundo ejemplo otra compañía italiana claro es interesante ¿no? ¿dónde compramos? donde la gente huye un poco ¿no? si vemos aquí hombre bien es verdad que 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 Italia está en una situación problemática vemos también lo que ha hecho esta compañía en Italia ¿no? un crecimiento enorme vemos también que está por otra parte para limitar el riesgo está diversificando y está comprando ahora una cadena de residencias en Alemania que bueno aumenta el tamaño del 50% y ya diversifica el riesgo de Italia Alemania ¿no? la actividad de automóvil es una actividad europea es decir es un riesgo relativo el que tenemos aquí por Italia ¿no? pero es que luego vamos a esta compañía que es Danieli que también el mayor accionista se llama De Benedetti pero con una sola T y este es el líder mundial en construcción y diseño de construcción de plantas de acero especialmente de las más ecológicas y eficientes que son las del arco eléctrico ¿no? que son las que más se están haciendo en los últimos años ¿no? y luego también una pequeña planta de aceros especiales de aceros de mucho valor añadido en Italia ¿no? bueno es una compañía típica tradicional normal de las que hay muchas en el mundo lo que tiene de particular esta compañía es lo que viene a continuación es una compañía que vale 925 millones de capitalización con una familia detrás y que tiene en la cuenta corriente 850 millones de euros es decir nos están regalando lo que sea porque prácticamente lo que ponemos es lo que tiene la compañía en la cuenta corriente y lleva así 15 años es una compañía que llevamos siguiendo desde hace 15 años igual que Chir ¿no? el free cash flow normalizado es decir lo que gana cada año pues 120 130 millones con ciertos movimientos porque tienen sus pequeños ciclos los negocios en los que está bueno no sé podemos poner el múltiplo cada uno que quiera o sea estamos hablando ponemos 12 o 13 veces de múltiplo 1800 millones pagaríamos por este free cash flow más la caja estamos hablando de una compañía que tiene riesgo cero porque lo que cuesta es lo que está en la tesorería y con la posibilidad de ganar y de multiplicar por dos o por tres tu inversión básicamente son negocios regalados igual que el anterior nos están regalando negocios en estas situaciones tenemos un 3% de la cartera en Danieli una tercera compañía un holding noruego otra familia noruega de las que nos gustan a nosotros de hace mucho tiempo con la compañía mucha historia con tres actividades fundamentales que son Wilhens Services que es una compañía de servicios marítimos está en todos los puertos del mundo dando lubricantes herramientas lo que haga falta a todos los barcos en todo el mundo o sea es un negocio muy bueno de servicios en los que tienes que tiene una red muy importante y no es fácil de replicar y luego tienes al líder mundial de la izquierda tiene el 50% del líder mundial que es Valenius Wilhens que es el líder mundial en transporte de coches negocio bastante estable de transporte marítimo de coches y luego también una filial tiene una participación una filial de Hyundai Hyundai Globus Globus que bueno la participación que vemos ahora tiene un valor significativo o sea tiene tres activos vamos a ver la valoración de la que estamos hablando de nuevo una compañía de la que estamos pagando por ella 690 millones 700 millones 650 y que nos da cuando compramos esta compañía pues 80 millones de caja una valoración a precio marcado de 800 millones en las dos compañías que cotizan VW y Globus a 15 veces Wilhens Services en fin sumamos todas las cosas y nos salen 1600 millones de valoración es decir un 134% de valoración si en vez de poner el precio de mercado en Hyundai Globus y VWL Logistics Valenius Wilhens ponemos lo que nosotros pensamos que las compañías están infravaladas que el mercado también la está infravalando si pensamos que tenemos que poner la cocheción de lo que nosotros pensamos estaremos hablando de que nos iríamos a que esta compañía podría valer 2.500 millones cotizando con 700 millones a ver es que parece increíble son números que los cuentas y dices esto no puede ser esto es como cuando vas yo recuerdo que una vez me engañaron unos trileros haciendo esto y tal y ya no volví nunca claro lógicamente suena esto pero es que es la realidad esto es el mercado y eso es lo divertido que tiene y por eso yo llevo 30 años y me lo paso muy bien todos los días porque claro ves estas cosas y dices esto es inconcebible y luego pasarán cosas que harán que los 600 millones pasen a 1.000 o 1.500 porque no tiene sentido ninguno que una compañía esté produciendo con un 70 o 75% de descuento del valor de sus activos eso pasará como siempre ha pasado vamos yo no tengo experiencia en ninguna compañía no hay ninguna compañía que hemos estado invertidos en el año 94 93 98 2000 en la que al cabo de 10 15 años digas no es que esto no sube a pesar de que la compañía va generando dinero no sube nunca es que no ha habido ningún caso es que en todos los casos que yo conozco y en los que estoy involucrado que han sido muchos en general siempre se acaba reflejando el valor de los activos o sea que sabemos que tarde o temprano esto se va a reflejar porque insisto hoy vale 1.600 millones esta compañía pero es que el año que viene valdrá 1.700 el siguiente 1.800 el siguiente 2.000 no pasa nada porque esté infralorada el tiempo juega a nuestro favor porque se va creando valor por lo menos intentamos comprar compañías en las que se vea una creación de valor y que el año valgan más y último ejemplo una compañía japonesa exótica que también aunque tiene gracia porque en estas hemos invertido también gracias a Navarra a Navarra porque esta es una compañía que hace fio industrial nosotros seamos accionistas hace ya casi 25 años de Ibérica del Frío de Cosca que como sabéis estaba en Pamplona y me acuerdo cuando les veníamos a ver y luego las compran unos alemanes las compran unos alemanes en la compañía y estos son de los dos o tres líderes en Japón del negocio es un negocio muy bueno porque es un negocio de frío que requiere un mantenimiento y una relación con el cliente proveedor muy potente y bueno la verdad es que como es un retorno sobre capital 40% cada año en todos los años y lo que tiene de particular esta compañía pues es que es lo mismo que las otras o sea vale 500 millones de dólares en bueno en yenes pero en dólares equivalente a 500 millones y tiene más caja neta esta ya tiene más caja neta de lo que estamos poniendo o sea además de eso nos están reglando un negocio el negocio en ganar bueno 37 30-40 millones de dólares al año que multiplicado eso por 15-12 el líder que es más grande cotiza a casi 20 veces pues pueden ser otros 700-800 millones o sea por el nos da 125% de potencial o sea es interesante porque como veis no solamente estamos hablando de potenciales muy elevados sino de un riesgo muy bajo las probabilidades de que nos pase un problema como nos pasó en Arista el año pasado son nulas ¿por qué? porque en todos los casos tenemos cantidades ingentes de tesorería en la cuenta corriente o en los casos en los que no hay tanto como el caso de Wilhelmsen pues bueno tiene primero tiene caja aunque no tanta pero tiene 80 millones que no está mal pero es que luego el valor de los activos es tan superior a la cotización actual que las probabilidades de perdinio son no diría que nulas pero pero absolutamente mínimas entonces estamos hablando de potenciales enormes de revalorización con muy poco riesgo asumido por nuestra parte ¿no? entonces estos son los cuatro ejemplos de los que quería hablar que son ejemplos de cosas no muy conocidas se presenta el 15% de la cartera si queréis luego hablamos de algún otro que os interese o os preocupe o le queréis prestar atención pero es que toda la cartera es así o sea os puedo asegurar esta mañana hemos estado viendo a dos compañías en Madrid una de ellas la tenemos en cartera y es una cadena hemos estado con la Investor Relations una compañía danesa es el líder danés en perfumerías y bueno es que vale 350 millones de euros y esta compañía bueno estamos con una previsión de que que pueda ganar 50 o 60 es el líder danés con una cuota de mercado enorme en perfumería belleza tal y cual o sea que es muy difícil replicar su negocio y luego estamos con otra compañía que no tenemos en cartera y que nos hemos quedado absolutamente sorprendidos tenemos una compañía de petróleo con una familia sueca una excelente familia en la que vemos que tiene un valor clarísimo los activos para que os hagáis una idea es una compañía que vale 650 millones de dólares y este año va a tener un cash flow de 300 es verdad que va a quitar algo del cash flow pero vamos tres veces cash flow es una cosa sorprendente no está en la cartera estamos viendo cómo podemos introducir en la cartera pero para eso tendremos que vender compañías que solo tengan un 50 o un 60% de potencial que ya nos quedan muy pocas ¿para qué? pues para que la línea que de la que hablábamos antes algo nos vaya subiendo es decir cuando tú vendes algo que tiene un 50% de potencial para comprar algo que tiene un potencial de 100 automáticamente tu valor objetivo va subiendo entonces aumentas las probabilidades de ganar y de revalorizar bueno está claro que la cartera es estupenda no hay ninguna duda yo no la tengo y me gustaría que vosotros tampoco la tuvierais la pregunta es cómo este valor y estos valores que son tan obvios se van reflejando en las cotizaciones bueno pues entonces primero tres o cuatro cosas que tienen que quedar claras o sea a ver para nosotros el paso del tiempo es bueno y cada año que pasa pues las compañías ganan más o sea y se crea valor en la empresa entonces es decir si tú estás comprando a per 6 comprar a per 6 quiere decir que que pagas 100 y ganas 15 más o menos ¿no? pones 100 y te dan 15 entonces imaginemos que no hacemos nada pues te dan 15 un año pues la compañía vale probablemente 115 el año que viene ¿no? no haces nada y otros 15 el año siguiente 130 así es exclusivamente entonces por no hacer nada dentro de 5 años lo que hemos puesto 100 y aquello vale 150 pues es que aquí es exactamente igual o sea es igual de sencillo o sea es decir ponemos estamos poniendo 100 y como es un per 6 más o menos estamos cobrando 15 entonces el año que viene subiremos 15 o sea que pasaremos de 180 a 210 el año siguiente a 225 el año siguiente a 240 y dentro de 5 años pues nuestro fondo debería valer 250 260 al final acabará valiendo pero que no nos olvidemos de que el tiempo juega a nuestro favor que no pasa nada porque no suba la cotización mientras el negocio básico vaya cada año generando flujo de caja generando beneficios o sea que no hay que ponerse nervioso por eso ¿no? hay que ponerse nervioso cuando no se genera caja hay que pagar la deuda y hay otro tipo de problemas pero cuando estás generando caja no pasa nada porque otras personas no estén invirtiendo ahora mismo en este tipo de compañías no pasa nada ya invertirán luego el segundo concepto es que claro también está claro o sea si el valor está allí y no nos equivocamos en la valoración de las cosas que parece claro que no nos vamos a equivocar con lo que estamos hablando es decir cuanto más tiempo pase en subir la acción más fuerte será la subida y es muy sencillo si estamos comprando algo por 100 genera 15 y el mercado lo valora 50 pues claro o sea el año que viene va ya 115 dentro de tres años como digo 150 o sea es que la subida será muy fuerte ya no será una subida de 50 a 100 será una subida de 50 a 150 por la generación de valor permanente que estamos haciendo o sea que volvemos a lo mismo no pasa nada porque tarde en subir mientras las compañías se van generando su caja y la subida será cuanto más se tarde más fuerte lo que nos pasó en el año 2008 y 2009 un año de una caída de 50% que te lleva que el año siguiente subes el 80% que no tiene sentido y el siguiente subes y subes y subes pero las subidas seguían generando todas más o menos caja bueno y al final también es importante la distancia o sea que decir no es lo mismo comprar algo por 100 y que el mercado lo valore en 80 o sea que es decir que tengas al revés que comprarlo con un 20% de descuento a comprarlo como estamos comprando nosotros con un 50 o un 60% de descuento si tú algo que vale 100 lo compras a 80 hombre pues bueno lo normal es que suba pero estás con poco un poco margen de seguridad nosotros estamos trabajando con un margen de seguridad mucho más alto estamos hablando del 50% o más ahora en estos momentos o sea que que es bueno un cálculo de probabilidades que es con lo que nos movemos no con certezas y otra cosa muy importante que eso es difícil de reflejarlo en las cartas y en todo pero y alguno alguno dice bueno eso no se veía decir así tan claramente digo pues sí se dice tan claramente porque es la verdad no es lo mismo el conocimiento que tenemos de la cartera hoy que el que teníamos el 1 de enero del 2017 cuando empezamos a trabajar y es verdad que empezamos de nuevo se hace 2 o 3 años sin trabajar 2 años sin trabajar 2 años y medio en fin bueno muchas de las compañías nuevas pues no se requiere un tiempo que a lo mejor en aquel momento pensábamos que no era tan tan necesario pero sí que se requiere tiempo y por eso nos llevó pues al error de Arita a lo mejor y tal pero la realidad es que al cabo de 2 años y medio el grado de conocimiento que tienes es mucho más elevado que al principio eso no quiere decir que al principio no las conociéramos porque yo os cuento lo que hicimos por ejemplo en Arita que a pesar de haber sido un error un trabajo enorme pero la realidad es que es igual que cuando te vas a vivir con una persona o te casas pues no es lo mismo el grado de conocimiento que tiene esa persona el día 1 en el viaje de novios y el año y el 2 años y medio después no es lo mismo no es lo mismo como decía nuestro Alejandro Sanz pues no es lo mismo y no es lo mismo en una compañía ayer por ejemplo estaba en Londres en un forum del petróleo y en una compañía en la que estábamos que es nuestra segunda o tercera mayor compañía ahora que es Golar me encontré al presidente en el foro me tomé un café con él había estado en junio con él en sus oficinas en Londres Andrés mi compañero ha hablado 27 veces con ellos o sea que es que ya tenemos una relación que es que ya no personal pero pero vamos que es que es de tal conocimiento de las compañías que muchas de ellas tenemos la sensación de que somos los que o mejor conocemos lo que está pasando o muy cercano entre los dos o tres que mejor conocen lo que pasa que es lo que tiene que ser o sea tener esa sensación de control sobre la cartera de todas las situaciones conocerlas muy exhaustivamente y eso te lo da el tiempo nosotros somos muy buen accionista para todas las empresas ¿por qué? porque no damos la lata no enredamos somos inversores a largo plazo si hay una familia detrás pues como en todas estas compañías de las que estamos hablando pues estamos encantados con la familia porque están jugándose su dinero y no harán tonterías entonces encajamos muy bien y encajamos muy bien en esa visión a largo plazo y que tienen las familias entonces es una relación siempre muy fluida muy sólida con todas las compañías con las que nos involucramos entonces estos son conceptos básicos es decir que cuanto más tiempo esté sin subir nuestro fondo más subirá cuando tenga que subir punto resumido en dos palabras ¿no? y cómo por qué suben las acciones qué es lo que hacen que se muevan pues bueno primero que el mercado un día se despierta es dar cuenta como de repente ha pasado os he enseñado el gráfico de valor frente a crecimiento al principio de repente ahora en septiembre los compañías de crecimiento han caído un 10% en dos días y las de valor han subido un 10% pues ¿por qué? nadie sabe por qué ha sido en septiembre pero ha sido así un día el mercado se despierta y digo bueno puede ser que estoy pagando 20 veces por Facebook y 5 veces por otra compañía no puede ser entonces vamos a ajustar un poco las cosas la realidad es que eso no sabes cuando ocurre pero la realidad también es que muchas veces el mercado tiende a la eficiencia casi siempre y tiende a arbitrar que se llama estas oportunidades una cosa que está aquí valiendo 100 y otra que hace lo mismo valiendo 60 o no hace lo mismo pero es un concepto de anteparecida pues al final acaban arbitrándose y una baja a 80 y otra sube a 80 o suben todas las dos a 100 o están las dos a 100 o sea que el mercado y nos ha pasado muchas veces pues reconocer los valores nosotros hay muchos valores que este año han subido bastante y los hemos vendido a pesar de de eso estar en negativo desde hace dos años pues hay muchos valores que hemos doblado y el mercado poco a poco lo ha ido reconociendo en otros no y ese dinero lo hemos invertido en las compañías donde el mercado no lo está reconociendo todavía luego digamos una manera y es lo que nosotros estamos insistiendo siempre con las compañías ahora es que hagan cosas y las compañías están mucho más receptivas que antes porque los tiempos están cambiando a lo que dicen los accionistas incluso las compañías familiares y nosotros siempre les decimos una cosa oye este negocio que estamos hablando cualquiera de los que hemos visto antes por ejemplo el de Chir vale 600 millones en bolsa realmente valen 1300 millones lo que tienes que hacer es recomprar acciones y amortizarlas porque es que es evidente que si le compramos a alguien sus acciones a valor 600 estamos ganando todo el resto de accionistas es un número muy fácil de ver luego en casa el que no lo entienda pero se lo explicamos es muy fácil de ver o sea compras algo por debajo de lo que vale bueno es que es una casa una casa en el centro de Pamplona a mitad de precio pues claro le compras a tú la tienes a medias con alguien y a mitad de precio pues la compras claro evidentemente pues estamos hablando de lo mismo cuando algo está a mitad de precio comprarle a gente que quiera vender es muy bueno para el que quiere vender porque quiere vender y para el resto de accionistas ¿qué ocurre? que esto le da una señal muy positiva al mercado le da una señal de que la compañía piensa que los activos están infravalorados y que está dispuesta a actuar sobre eso y claro eso tiende a autoalimentarse y a generar un flujo positivo y aquí tenemos pues una idea de unas cuantas compañías algunas de ellas que nosotros hemos insistido mucho con ellos y a lo mejor gracias por nuestra insistencia y otros accionistas se han puesto a comprar tanto del Fondo Global como del Español entre ellas Repsol que están recomprando acciones que nos parece una decisión acertadísima y que ayuda poco a poco a que se cierren las dos el gap entre el valor que nosotros pensamos y la cotización actual ¿no? también que los dueños compren acciones no ya para amortizarlas que la propia compañía compre para amortizarlas sino que el dueño compra acciones por ejemplo en JOE que hablamos pues los dueños la semana pasada compraron el 3% tienen el 44% y compraron un 3% adicional y subieron al 47% claro cuando el dueño que tiene el 44% compra un 3% más pues hombre sabrá lo que está haciendo ¿no? y pues ese día la acción sube un 6 o un 7% ¿no? todo ese tipo de cosas ayudan poco a poco para que se vaya viendo el valor y se vayan subiendo las cotizaciones ¿no? luego también reestructuraciones simplificaciones cualquier tipo de digamos esquema operativo que reestructure los activos es razonablemente bueno ¿no? pues por ejemplo en el grupo TK en Renault en Gólar aquí tenemos algunos ejemplos de compañías en las que eso puede conducir a que se vea el valor que hay de los activos que subyacen ¿no? que son muchos en todas ellas y que se vaya viendo ¿no? por ejemplo en Porsche Porsche por ejemplo es una compañía bastante conocida y bastante bueno todos sabéis lo que es ¿no? ya sabéis que es la dueña de Volkswagen que acabo de ver al pasar en el tren he visto la fábrica al venir ¿no? entonces en realidad Porsche es una holding en la que su principal activo es Volkswagen ¿no? entonces bueno Volkswagen es una compañía muy particular porque como sabéis pues Volkswagen es Volkswagen pero luego también es la dueña de Audi y la dueña de Porsche entonces solamente prácticamente con una posible valoración de Porsche ya la compañía estaría el valor de la compañía en bolsa estaría justificado entonces el resto de las marcas Audi que es una compañía que gana 3 o 4 mil millones de euros al año y Volkswagen que a pesar de que no es no es la la joya de la corona pues sí que ya está reestructurándose y ya está otra vez ganando bastante dinero poco a poco en el plan que tienen te estás hablando de que si y digamos y lo están haciendo están poco a poco simplificando y viéndose como el valor de los activos salen a relucir sabéis ha sacado a cotizar su filial de camiones está vendiendo otras filiales está digamos haciendo que emerja el valor entonces lo normal es que eso poco a poco se vaya reflejando en la cotización hombre y luego ya una de las típicas que a nosotros nos ha dado muchísimas alegrías que son las sopas las que alguien viene y dice oye mira esto está cotizando a 6 o 7 veces yo me puedo financiar en el mercado a un precio muy barato voy a comprar esta compañía el último caso ha sido Green King en el mes de agosto ya desafortunadamente teníamos muy pocas acciones porque se había comportado muy bien esta Green King es una compañía líder de pubs en Inglaterra negocio muy fácil muy sencillo cotizaba 6 o 7 veces beneficio había estado comportándose razonablemente bien entonces había subido entonces nosotros ya no teníamos mucho potencial y vendimos prácticamente todas pero vino Li Kei Shen que es un millonario de Hong Kong y hizo una OPA con un 50% de prima y entonces digamos el gap que había entre la cotización APER 9.10 y APER 14.15 que era nuestra valoración se cerró como en el caso de Green King el precio por acción que han pagado que era 800 peniques era prácticamente clavado con la valoración que teníamos nosotros para la compañía o sea que hemos recibido otras dos OPAs en el último año también en Parque Reunido sin Epsum estas han sido con un poquito de descuento al número que teníamos nosotros pero no muy grande es decir que bueno viene alguien y ofrece por la compañía lo que vale o cerca de lo que vale y se venden las acciones y se cierra el gap automáticamente por ejemplo en el año 2008 que fue un año muy interesante para nosotros tuvimos cuatro OPAs entonces en un año muy complicado en el sector financiero lo que ocurrió es que cuatro compañías nuestras fueron compradas lo que nos permitió tener muchísima liquidez para invertir en otras cosas que cayeron significativamente entonces creamos valor haciendo eso entonces bueno esta es la manera o sea el cuando ya no tiene respuesta el cómo es así será una de estas cuatro o sea no sé vamos a pensar por otra manera pero básicamente estas son las maneras que tiene que subir o naturalmente o con operaciones especiales tanto de OPAs como de reestructuraciones empresariales como bueno que la propia compañía recompre estas son las maneras yo esto es lo que os quería contar curiosamente hoy yo he pedido el traspaso de mis fondos lo que me quedaba también lo explico en la carta en Bestinver en la antigua empresa porque mañana cumplo los cinco años de mi salida y justo tenía mi contrato que mantiene una parte de los fondos digamos el 60% durante cinco años y ya es lo que he hecho cumplir mi contrato pero mañana después de cumplir mi contrato saco todo el dinero y lo traigo a los fondos de Cobas obviamente o sea es decir yo sinceramente respeto mucho a toda la gente que ha competido conmigo y con nosotros en los últimos 30 años pero sigo sin encontrar una cartera tan atractiva como esta y lo digo sinceramente o sea no veo una cartera que valga un 130 o 140% más en ningún sitio la verdad entonces para mí es una decisión obvia traer todo para acá e intentar disfrutar de lo que vaya a venir a partir de ahora bueno yo esto es lo que quería contar encantado de responder a lo que queráis y bueno en fin hay más sitio aquí a la derecha si queréis si vale bien gracias Paco si vamos a empezar con como sabéis realmente bueno tenemos clientes tanto en Pamplona como fuera de Pamplona y vamos a empezar con algunas preguntas de clientes que no han podido venir a la charla de cualquier manera como veis tenéis gente en todos los lados para poder recoger las preguntas ahí está Pablo Marta Isabel un poco para que podáis pasarnos las preguntas a nosotros vale bien aquí la pregunta que nos hacía un cliente Paco era que con todas las intervenciones que han tenido los bancos centrales y sus bajadas de tipos de interés y con la normalidad o sea el cambio que hay en el ciclo económico ¿qué perspectivas y expectativas de rentabilidad pueden tener tanto en la renta fija como en renta variable vale podríamos tener y luego si se ven afectadas las empresas cíclicas que tenemos en la cartera por esta situación vamos a decir atípica de baja de tipos de interés bueno a ver primero a ver lo que están haciendo los bancos centrales es una barbaridad además yo venía leyendo en el tren un libro sobre este problema que han hecho que hicieron en Francia en Instituto Turgo varios autores sobre el exceso de la deuda y demás es un problema muy grave el problema no es tanto la deuda que está en el sistema sino esa sensación de que tener los tipos al 0% y que se incremente la deuda pública eternamente es lo moderno es lo actual es lo que hay que hacer eso es terrorífico es terrorífico porque ha pasado muchas veces antes y acaba siempre igual en la quiebra de los estados y el impago como sabéis en la en la época de máximo esplandor del mayor imperio que puede haber habido como puede ser el español de 1560 1580 el imperio quebró ocho veces o sea si el estado más importante que ha habido uno de los imperios más importantes que ha habido nunca que ha quebrado ocho veces en 25 años en 25 años cualquier estado es susceptible de quebrar y la mayoría acabarán quebrando porque tienen unos pasivos gigantescos que se agrandan cada vez más entonces evidentemente yo ya he repetido muchas veces que vamos jamás he tenido una inversión en renta fija porque siempre he encontrado cosas más interesantes en renta variable pero es que ahora me parece una locura venía justo en el tren además se coincidió con el profesor Huerta de Soto que está casado con una pamplonesa y vamos estamos totalmente de acuerdo como sabéis el profesor Huerta de Soto es un profesor digamos que sigue uno de los líderes de la Escuela de Educación Europea y bueno estamos totalmente de acuerdo es que invertir en renta fija en estos momentos es una absoluta locura ser acreedor de un estado en estos momentos en los que están perdiendo el norte completamente es una locura entonces ¿qué se puede hacer si no podemos invertir en renta fija? si un depósito en un banco puede en un momento dado desaparecer o si bueno en fin una letra del tesoro vale lo que vale cero bueno renta cero y veremos lo que valga porque insisto no necesariamente se va a impagar pero se puede generar una inflación tan enorme que es lo que quieren hacer y además uno de los libros que venía leyendo esta mañana está muy bien el razonamiento que hace que no lo había visto nunca son incapaces de generar inflación como ya sabéis pretenden generar inflación desde hace 6 o 7 años ¿por qué? porque si hay deflación toda la deuda pública es más onerosa y más impagable cuando bajan los precios si tienes una deuda X pues claro menos ingresas entonces tienen que generar inflación los estados para poder pagar para digamos para no que no sea más fuerte el pago que tienen que hacer en los años futuros entonces son incapaces de generar inflación pero fijémonos en el concepto este o sea llevan intentando generar inflación 6 o 7 años y son incapaces en Japón llevan 15 años intentando generar inflación y son incapaces estos mismos que son incapaces de generar inflación pretenden generar inflación del 2% y mantenerla ahí o sea no sé aprenden brujería o a lo mejor a lo mejor pasan del 2 al 27 de inflación o al 200 o al 5.000 como en Venezuela y no se quedan en el 2 o sea yo es que prefiero hablar porque es que hablo mal entonces no me gusta hablar mal de la gente y menos de los estados que son muy tienen tanques esas cosas entonces no vamos a hablar en positivos a qué hacer si no podemos ser acreedores de un estado o sea prestarle dinero a invertir en renta fija porque invertir en renta fija en el fondo es invertir en la moneda que hay detrás y asumir el riesgo de inflación entonces yo lo tengo clarísimo y lo explico muy extensamente en el libro activos reales entonces uno puede comprar casas y lo que sabe son casas uno puede comprar pozos de petróleo uno puede comprar acciones en bolsa lo que sea pero algo que sea capaz de adaptarse a la inflación un producto que la sociedad vaya a necesitar en los próximos 10 o 15 años y que sea capaz de adaptarse a la inflación que son casi todos o sea si tú eres dueño de un activo que genera algo para la sociedad hay que hacerlo entonces para mí no hay ninguna duda que a día de hoy hay que estar invertidos fuera de la 100% en activos reales y luego cada uno escoja el que le viene bien yo como siempre he estado dedicado pues soy digamos profesional y me gusta mucho y encuentro cosas oportunidades interesantes lo tengo todo invertido en nuestros fondos de bolsa pero porque es lo más fácil lo más cómodo yo entiendo que una persona que no se fíe de la bolsa y de nosotros o de quien sea pues invierta en el sector inmobiliario me parece totalmente respetable pero que invierta en la zona que conoce que no invierta una 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 japonesa no no tiene sentido ninguno funciona la segunda era que se me ha olvidado te voy a apuntar las empresas cíclicas así nosotros hombre tenemos un 20-25% de empresas cíclicas hombre si hay un colapso global pues las empresas cíclicas se verán afectadas no en un momento dado pero tenemos dos tipos de empresas de empresas cíclicas en ese 25% tenemos un 10-12% en el sector automóvil todas ellas tienen caja neta con montones de activos que que respaldan la valoración y que hacen que valga el doble parecido a los casos que hemos visto con la particularidad de que el sector ya lleva unos cuantos meses de ciclo malo en un sector el sector automovilístico que tuvo su pico de ciclo en las cotizaciones en el año 2015 y ya lleva cuatro años de caída cuatro años y medio y con unas caídas del 50% de las cotizaciones ¿qué ha descontado eso? pues que va a haber una cierta recesión en el sector y este año ya la está viendo este año por primera vez en 10 años va a haber una caída de la producción y venta de coches a nivel global fundamentalmente por China y Brasil y algún otro país Europa y Estados Unidos más o menos se mantienen pero el resto no pero es que Europa y Estados Unidos ya solamente es el 40% del mercado el resto es China y demás entonces estamos comprando en compañías cíclicas de automóviles que ya están sufriendo el ciclo bajo entonces bueno y con caja neta y sin mucho riesgo y creemos que es alguna exposición y luego la otra parte cíclica que tenemos son el sector marítimo algunos tipos de barcos que también los estamos comprando con un descuento enorme sobre el valor de los activos especialmente nuestra mayor inversión que se llama International Seaways mañana International Seaways vende todos sus barcos al precio de mercado de hoy que es un momento razonablemente bajo para el sector y obtiene el doble de la cotización actual entonces bueno pues estamos comprando en momentos bajos de ciclos en particular hay que ver que el ciclo económico general es uno y luego cada sector tiene su pequeño ciclo y que puede coincidir con el general o puede ir a su ritmo por ejemplo el petróleo el petróleo lleva 4 o 5 años de ciclo nefasto cuando las economías van creciendo al 3, 3,5% todos los años o sea que es que no necesariamente hay una relación directa en cualquier caso siempre que compramos ciclas tiene que haber dos características que sean compañías súper sólidas por ejemplo España Feinox que hemos comprado también hemos comprado de una compañía que está cocinando a 13 o 14 euros hace 2 o 3 años cuando empezamos a gestionar y hoy está a 7 entonces bueno hoy a 8 ya porque ha subido de 7 a 8 y pues estamos comprando 6 no es para el fondo pero a 7 a 8 a 13 o 14 o sea todo lo que es cíclico lo intentamos comprar a precios bajos en compañías muy sólidas que sean productores eficientes en su sector y hay que tener cuidado y cualquiera que quiera invertir en el sector cíclico que tenga en cuenta esas cosas Aquí alguien dice literalmente soy inversor tuyo desde el año 2007 sufrí la gran caída del 2008 y la caída del 2011 junto a sus recuperaciones totales aun con mi experiencia pasada sigo viviendo las caídas con cierta angustia esta última se me está haciendo muy larga ¿algún consejo para vivir las caídas mejor? Bueno yo tengo algunos trucos no mirar las cotizaciones no mirar yo tengo que mirarlas pero no mirar los valores liquidativos hay que obviar las cosas hay que obviar intentar ponerse trucos que yo lo que más recomiendo es no mirar los valores liquidativos hasta que alguien diga oye ¿has visto como ha subido esto? pues eso seguro que alguien nos da la buena noticia tarde o temprano bien la siguiente pregunta sería ¿por qué hay que invertir seguir invertido en Cobas la nueva gestora ¿ha supuesto un cambio para ti en el proyecto de gestión de análisis y gestión y la siguiente ¿has aprendido en materia de inversión algo desde que tienes tu propia gestora? no si realmente yo cuando fui de Bestinver estaba encantado con el tipo de gestión que hacíamos y nunca se había metido en lo que hacíamos y ahora sigue siendo igual o sea que fueron algunas cosas digamos que no tenían que ver con la gestión diaria de las inversiones entonces realmente lo que hago ahora es lo mismo que he hecho siempre no ha habido ningún cambio de ningún tipo y hombre aprender sí hombre pues eso hemos aprendido cosas por ejemplo el error del año pasado que fue básicamente poner demasiado peso en una compañía analista demasiado rápido pues hombre pues que aprendes y no lo repetimos y ahora cuando invertimos en una compañía el 6-7% son casos verdaderamente que no se puede fallar literalmente que es lo que nos ha pasado siempre nosotros en la presentación de este año en Madrid y Barcelona hemos enseñado una transparencia con nuestros errores hemos tenido en esta época que hemos enseñado aquí en Investimiento Internacional del 98 al 2014 hemos tenido cuarenta y tantos errores errores quiere decir en los que hemos perdido el 90 o el 100% de nuestro dinero cuarenta y tantos en 15 años es decir tres por año tristemente eso no ha cambiado bueno ha cambiado si no llevamos a tres por año no estamos a tres por año pero va a haber errores o sea es inevitable y es inexorable entonces no ha cambiado nada realmente yo estoy encantado con la cartera que tenemos como lo he estado casi siempre con las carteras que hemos tenido y es muy encantado con el equipo que tenemos y yo vamos razones para seguir en Cobas vamos yo es que ya he comentado antes mañana puedo sacar el dinero y mañana si pudiera a las nueve de la mañana tenerlo mejor que el lunes o el martes o sea es que para mí no hay otro sitio mejor francamente tienes una cartera internacional bastante concentrada los ocho primeros valores representan un 45% de la cartera además prácticamente no han habido movimientos de la misma a pesar del mal comportamiento ¿a qué se debe? ¿por qué no diversificar más? pues porque eso es lo que desde hace 10 o 12 años es lo que venimos haciendo cuando yo trabajaba solo antes de que vinieran Álvaro y Fernando en el 2003 bueno 2003 Álvaro y el 2007 Fernando yo trabajaba solo entonces tenemos una cartera muy diversificada cuando vinieron ellos ya empezamos a concentrar la cartera porque conocíamos muy bien las compañías y es que no es tan fácil encontrar estas cosas o sea no es tan fácil encontrar cosas que valgan el triple entonces cuando encuentras una cosa que vale el triple pues tienes que poner el 4 o 5% de la cartera porque es que no es fácil realmente o sea digamos es fácil encontrarlas pero no hay muchas entonces hay que concentrarlas donde sabes pero es que esta persona no conoce las carteras que teníamos en Bestinvere en Bestinvere durante los últimos 5 años teníamos los 5 principales valores que eran que tenían el 40% de la cartera o sea está todavía más concentrada que ahora porque teníamos el 8 en Volts Club el 8 en Tales el 8 en Sindler el 8 en Exor y el 8 no se me acuerdo en BMW 40 estamos todo el día en el 40 que es el límite legal de compañías de más del 5% en 5 valores el 8% o sea que hemos tenido siempre una cartera concentrada lo único que tristemente el año pasado en Arista la concentración no salió bien pero vamos la vocación de tener una cartera concentrada está clara además es que al final ¿qué es la concentración? estás hablando de tenemos 30 negocios o 40 negocios en el fondo bueno 50 negocios en el fondo internacional y 20 o 30 en el español 50 negocios es bastante diversificado o sea tener o sea ya hombre no hay tantos empresarios que tengan 50 negocios o sea que la mona yera tiene uno dos o tres o sea 50 es una diversificación bastante importante nosotros somos empresarios o sea que nosotros estamos invirtiendo en empresas con sus negocios entonces y además constato y no le echo la culpa a nadie de que los clientes tienen el su dinero diversificado entonces claro tienes 50 en una compañía 50 en otra 70 en otra en otras 200 valores o sea que tiene todo el sentido concentrar el dinero en las buenas ideas lo que hay que hacer es no equivocarte en ninguna de ellas porque errores hemos tenido pero hay que hacerlo como decía Junio Dors con gaseosa con grandes valores claro y aquí la pregunta del cliente va por Aritza mínimos históricos de cotización este año ha vuelto a revisar a la baja sus estimaciones de ingresos y ganancias la reducción de inversión en la cartera del 9,9% al 8,2% ha sido porque hay que ir saliendo de esta compañía poco a poco porque no se le ve futuro y hay otra pregunta con respecto a TK también segunda posición en la cartera ¿a qué se debe su baja cotización por un periodo tan largo de tiempo? ¿cuándo estima que esta compañía nos pueda dar alegrías? son los dos primeros valores para el que no lo sepa y la primera es Aritza que ya he comentado que fue un error de peso no tanto de análisis de negocio como de peso en la cartera del año pasado y ahora mismo Aritza es una compañía que supone el 7,5% y ahora mismo a día de hoy más o menos es el 7,5% del fondo internacional y es un valor como cualquier otro es decir en enero teníamos también el 7,5% de la cartera subió un 40% en cuatro meses vendimos el 20% de la posición a 1,50 1,45 luego ha caído un 50% a otra 0,7 0,8 hemos comprado alguna pero marginalmente y seguimos con el medio de la cartera y hemos comprado pocas porque es que hay otras muchas cosas más interesantes este año nos parece más atractivo invertir en Chir invertir en Gólar invertir en otras compañías que tienen igual o mayor potencial que Aritza con un riesgo inferior entonces Aritza es una compañía más nosotros pensamos que hoy está cotizando a 0,90 y tantos es una compañía que vale entre 2 y 3 francos suizos vale el doble o el triple es nuestra opinión y entonces iremos tratándola como una compañía más o sea si no funciona si no sube la cotización pues veremos a ver lo que está pasando veremos si vendemos o no y tal y si sube la cotización y se va acercando a nuestro precio objetivo las venderemos es una compañía más y en Tiquei hombre tenemos aquí por cerrar el tema de Aritza que hay un par más ¿ves opciones de que Aritza realice una nueva ampliación de capital? no estamos muy en contacto con la compañía estuvimos en Suiza viéndoles en julio y eso ya no es opción o sea ya o bien la compañía sale adelante por sí misma y recupera la rentabilidad perdida hay que recordar que esta es una compañía que tiene ahora mismo una rentabilidad del 8 o 9% sobre ventas cuando todas las competidoras por ejemplo en España hay cuatro compañías a las que hemos visto las cuatro una de ellas está aquí en Zumaya que estuve viendo la fábrica yo hace un año y pico y otra está en bueno Europasti y otra está en Valencia y otra está en bueno Berlitz está aquí por favor claro estas cuatro Zumaya ¿eh? más cerca que Zumaya más cerca que Zumaya sí sí que despiste no pues dos ellas tienen un margen del 15% y otras dos del 20% o sea claramente superior el de Arista o sea Arista es una compañía que está en condiciones de hacer un margen del 12, 13, 14, 15 lo que sea claramente superior a la actual entonces como siempre una compañía necesita su tiempo para hacer sus cosas pero es el líder mundial es mucho más grande que todas estas compañías entonces acabará haciendo el mismo margen que hacen ellas o parecido o cercano y bueno hay que recordar que además estas compañías compiten en un mercado que el 25% de la cuota la tiene Mercadona que es competidor durísimo bueno como todos en toda Europa pero esta es durísima total que es una compañía que está en condiciones de reestructurarse y de obtener los margens que tiene que obtener o sea no es una apuesta alocada es que la compañía vaya al mismo margen de sus competidoras eso te va a hacer que en vez de 300 millones de de margen de vida pues vas a tener 400 450 que es lo normal entonces es una compañía que hoy vale 900 millones en bolsa entonces bueno por eso estamos bastante confiados en que vale entre 2 y 3 y por supuesto aunque no va a ser necesaria una nueva ampliación de capital antes antes y nosotros hemos hablado con otros accionistas y bueno no es que la hayamos hablado pero vamos que lo tenemos muy claro sí que se vende la compañía y hay gente dispuesta a comprarla por mayor o sea mayor precio de la cotidiana de la cotidiana estamos hablando de que la compañía hace una reestructuración natural y se va a 2 o 3 francos suizos o la compañía se vende y claramente se vende por encima del precio actual porque es una compañía que tiene muchos novios muchos de los activos perdona Paco porque te hemos cambiado el paso y quedaba la segunda parte de TK la segunda posición en cartera a que se debe su baja cotización por tiempo prolongado y cuanto esperamos que nos dé alegrías no bueno a ver de TK hay dos la filial que es nuestra inversión más importante y luego la matriz que es menos importante y la filial está bueno está más o menos a 16 dólares que es el precio que tenemos nosotros de compras no se ha movido pero tampoco no ha pasado nada pero lo que ha pasado es que la compañía tenía un plan estupendo de crecimiento y lo ha cumplido antes de tiempo o sea es una compañía que empieza su plan de inversión hace 5 años con la acción a 45 dólares y 5 años después termina el plan de inversión sin haber ampliado capital empiezan todos los barcos a funcionar el último en noviembre 4 meses antes de lo previsto en el plan y la acción está a 16 dólares estar a 16 dólares quiere decir que la acción que la compañía vale 1200 millones de dólares una compañía que ya ha dicho este año que va a ganar 200 es decir una compañía que ha cumplido todo lo previsto que tiene un equipo de gestión muy bueno que está recomprando acciones es decir obviamente cuando tú generas 200 millones cada año y vales 1200 en bolsa pues los americanos sí que son muy directos aquí en España podemos estar infralorado un tiempo pero en Estados Unidos estas cosas duran poco tiempo y el 2 de octubre estaremos en Nueva York porque hacen un día del inversor y estaremos todos allí y creemos que la recuperación o sea digamos la rentabilidad y la subida de la filial TGP será muy rápida la matriz ha estado penalizada por los otros activos que tenía pero la matriz también en cuanto suba la filial pues subirá y la matriz sí que ha caído algo desde que compramos pero vamos también tiene un potencial de reparación enorme porque básicamente compramos la matriz por la filial los activos tan enormes que tienen y tan descontados que tenía la filial TGP y ahora mismo es nuestra mayor inversión en el fondo de las dos es uno de los líderes mundiales en transportes de GNL de gas natural licuado y con contratos a largo plazo estás con riesgo cero el riesgo es que te incumpla Total o Shell o Repsol un contrato que es un riesgo muy bajo y esos contratos te dan unos cada año 200 millones de beneficio durante los próximos 13 años por eso estamos pagando 1200 millones por eso o sea 6 veces beneficio ya subirá Preguntan si hay en Cobas algún experto en compañías tecnológicas Sí, claro tenemos a Alfredo toda la persona la gente de sistemas la gente que nos pone que todos los avances tecnológicos los aplica en nuestra empresa nosotros no invertimos en compañías en las que no veamos o sea he hablado de TK contratos a 13 años he hablado de Arista pan precongelado que se le está quitando cuota al mercado las maneras tradicionales y que en 15 años se va a vender el pan precongelado o sea si no tenemos una visibilidad del negocio a 10 años no compramos y la tecnología lo que hacemos es lo que hace todo el mundo aprovecharse la tecnología y ver quién gana en la tecnología ganan 3 Bien, aquí hay dos preguntas muy parecidas por eso las pongo juntas en realidad ¿qué empresas dos o tres considera excelentes aunque no estén muy baratas? y hay otra persona que dice sin importarle el precio ¿cuál te parece la mejor compañía del mundo? Hombre yo por ser de mi pueblo casi diría que Inditex claro que además como nunca la hemos comprado encima pues me parece una compañía extraordinaria y que tenemos en España una compañía como Inditex me parece un lujo aunque genere desigualdad efectivamente si no existiera Amancio Ortega habría más igualdad en España pero la mera existencia de Amancio Ortega crea un problema de desigualdad brutal pero la realidad es que me parece extraordinario lo que ha conseguido Amancio Ortega por ejemplo y una institución como que no cotiza tampoco pero como el IES que también sea capaz el Instituto de Empresar que es el presidente de la Universidad de Navarra que sea capaz de estar con Harvard con Stanford con el MIT compitiendo todos los años por el MBA me parece asombroso también pero a mí son dos instituciones dos empresas que me parecen absolutamente admirables una cotiza y otra no hay otras muchas más evidentemente claro aquí no sé no sé si no ha quedado claro la gente sigue insistiendo la frase de la presentación o el título de la presentación de tiempo de muy buenas oportunidades para cuándo y qué le pasa al Fondo Internacional que pierda un 25% se recuperará futuro sí hombre yo creo que más o menos han quedado contestadas las preguntas no sé cuándo pero el Fondo Internacional vale 180 y este año que viene valdrá 190 y veremos el 180 desafortunadamente no sé si ahora dentro de 10 años verlo se verá porque los activos están ahí como hemos visto y los valen o sea que a mí no me cabe ninguna duda y luego qué le pasa bueno lo que pasa también en los mercados lo que ha ocurrido hombre he enseñado las compañías de valor luego lo que ha ocurrido también es que digamos ha salido hoy estaba viendo que de los fondos activos han salido 70-80 billones en Estados Unidos este año que es una cantidad parecida a la que salió en el 2008 de dinero para la gestión pasiva eso pues no ayuda tampoco a que estos valores se vayan viendo a que la dinámica normal de mercado recoja esas cotizaciones y por otra parte claro si no se recoge normalmente tienen que haber operaciones hasta que cambie el mercado y bueno pues las habrá pero cuando las haya son impredecibles absolutamente cuando hablamos de tiempo de oportunidades es decir hombre pues yo como los que hayan invertido pues en media hemos invertido yo a 100 entonces ¿qué ocurre? que afortunadamente tengo otra cantidad para invertir mañana o pasado e invertiría a 75 o a 78 y será para mí una oportunidad enorme claro o sea alguien me dirá bueno es que yo no tengo más dinero bueno sí lo siento yo no no puedo hacer nada con eso evidentemente pero bueno pero el que lo tenga pues que sea consciente que es una oportunidad extraordinaria ya no es una cuestión de compra a 100 y otra vez a 80 para bajar media no es que es mucha mejor oportunidad a 80 que a 100 claramente claramente hay mucho menos riesgo ahora que cuando empezamos hace dos años y hay mucho más potencial si es que son los números aquí preguntan que las empresas que hacen las mismas cosas de siempre como por ejemplo estando muy penalizadas en este caso en bolsa como son los bancos las automovilísticas las empresas de consumo y cepes a ganar mucho dinero casi cada año y estar en múltiplos baratos su precio no ha parado de caer ¿por qué seguir totalmente en estas empresas cuando el mercado apoya a las disruptivas tecnológicas y de inteligencia artificial? el mercado eso yo no estoy de acuerdo con la suposición o sea el mercado apoya las tecnologías de vez en cuando y no de una manera consistente hay que recordar que el Nasdaq tocó 5.000 en el año 2000 y cayó de 5.000 a 1.500 cayó un 80% o sea en el año 2000 las apoyaba pero del 2000 a 2008 no las apoyaba o sea son absolutamente temporales esas situaciones o sea que pero a ver yo insisto o sea tenemos un 20% del fondo invertido en gas natural licuado el gas natural licuado crece en volúmenes al 8-10% anual desde hace 5 años y los próximos 10 años China está creciendo al 15% anual en consumo de gas India está creciendo al 10-15% anual en consumo de gas que venga una tecnológica con esas perspectivas de crecimiento de futuro como tenemos los que estamos expuestos al gas natural licuado como sabéis el gas natural licuado es el gas el combustible fósil que emite menos CO2 y lo que está ocurriendo es un cambio de carbón a gas natural en España este año vamos Endesa va a anunciar el cierre de todas las centrales de carbón en diciembre adelantando los 5 años a gas y no sé todo el mundo está viendo un cambio de diésel a gas como hubo aquí de diésel a gas hace 30 años o sea es un sector de absoluto crecimiento o sea nosotros no somos no tenemos fobia al crecimiento lo que nos gusta es que nos regalen el crecimiento y no tener que pagar por ello 20 o 30 veces beneficios hemos explicado CHIR la compañía italiana dueña de las residencias de la tercera edad en Italia hemos visto el EBITDA ha pasado de 10 a 100 ha multiplicado por 10 en 10 años ¿cuántas compañías en el mundo han hecho eso? eso es un sector de crecimiento como hemos comentado 5% del fondo y así sucesivamente o sea no odiamos el crecimiento pero de vez en cuando nos gusta vamos nos gusta el crecimiento de hecho si nos lo regalan sobre todo pero bueno si hay una compañía automobil que ha creado un 50% y tiene su tal no está mal oye hay que reconocer que Volkswagen ha pasado de vender 6 millones de coches a vender 10 millones de coches en 15 años BMW ha pasado de vender un millón y pico a vender 2 millones ¿quién dice que no crecen estas compañías? comentabas la similaritud con el año 2000 en aquel momento las tecnológicas apenas ganaban dinero ahora las fan crean mucho valor ¿no le parece que la situación es muy distinta a la del año 2000? bueno a ver si hay unas compañías que valen dinero claro efectivamente si yo no digo que Facebook y yo lo he dicho antes están cotizando a per 15 de media pues fenomenal que cotizan a per 15 o 16 bueno pues el que quiera que invierta en ellas ¿no? puede haber mucho debate hasta donde pueden llegar lo único que decimos es que las compañías que estaban en el año 2000 como Yahoo como American Online como ninguna existe ya todas las grandes compañías tecnológicas de hace 20 años no existen ya todas ganaban dinero todas tenían una posición de mercado fortísima han desaparecido Facebook tiene una posición de mercado muy fuerte fenomenal oye el que quiera comprar Facebook a per 20 ya está yo lo único que le digo le aviso que yo tengo 5 hijos el mayor de 17 el menor de 7 todos obsesionados con los cacharritos ninguno tiene página de Facebook ninguno o sea que ¿qué es lo que va a ser disrupteado? ¿Volkswagen o Facebook? ya veremos yo desde luego prefiero Volkswagen que nos lo estén regalando que no Facebook que estás pagando 20 veces ¿no? y encima con líos líos de privacidad y demás también los coches tienen sus problemas pero por lo menos son gratis aquí hay una pregunta en 2020 dividiendo de ticket y LNG ¿para cuándo en Tiquei? es irrelevante el dividendo o sea que si una compañía gana nosotros el dividendo no lo presionamos mucho ¿no? es verdad que Tiquei es una compañía que pagaba 2,7 dólares de dividendo por eso cotizaba 45 entonces cortó el dividendo para financiar su plan de inversiones entonces como una especie de socimi el mercado la penalizó mucho y cayó la acción de 25 a 10 cayó muchísimo claro actúa una socimi con inversores que quieren dividendo le quitas el dividendo pero claro ellos tenían su plan de inversión y claro en vez de ampliar capital pues hicieron algo muy lógico dejarte pagar dividendo hasta que el plan de inversión se lleve a cabo ya han empezado a subir el dividendo y entonces alguno quería querría que subieran el dividendo a 2,7 como hacían en su día a nosotros nos da igual digamos que aumenten el dividendo no una compañía que genera 200 millones de dólares de beneficio con una acción cotizando a 1.200 una compañía cotizando a 1.200 lo mejor que puedo hacer es no darme el dinero a mí sino recomprar acciones y cancelarlas entonces nosotros hemos preferido y hemos opinado y parece que nos han hecho caso nosotros otros accionistas a que recompren y amorticen en vez de y han recomprado ya este año un millón y medio dos millones de acciones el 2% del capital que nos den más dividendo a nosotros que sí podríamos invertir más en acciones de ellos pero no creamos ningún valor comprando tan barato o sea que para nosotros el dividendo en general en todas las compañías es secundario lo importante es la generación de caja y luego que se haga una cosa sensata con ese dinero que se genere bueno veo que algunos has transmitido mucha tranquilidad es momento de endeudarse para invertir en el fondo viendo el atractivo bueno a ver yo no yo qué decir no que no puedo tirar la primera piedra porque hace 30 años me pedí un dinero me llamo a mi padre a un amigo mío y otra vez al banco y lo metí en bolsa pero es la única vez que he hecho eso pero lo veía bastante claro no yo no lo haría vamos no lo haría bien es cierto que yo estoy endeudado yo tengo una hipoteca en mi casa y no tengo ninguna intención de pagar la hipoteca y con con el o sea que en el fondo es estar endeudado pero vamos no yo no lo recomiendo hombre si nos dan un préstamo de 10 años que no sin interés o al 1% y sin covenants que se llama o sea sin que en fin bien aquí hay una una pregunta por cambiar un poco de tercio de operativa en realidad como todos ustedes saben los fondos de pensiones sí que nos cargan un dinero en el cuenta al mes y sin embargo los fondos de inversión no entonces el cliente pregunta que para cuándo se va a poder hacer de alguna manera el que te cargan en cuenta los fondos de inversión mes a mes de manera que podamos invertir recurrentemente ah mira pues es una idea claro no lo sé no te puedo decir cuándo lo podemos hacer pero desde luego no veo razón para no hacerlo no sé tú seguro que puedes contestar mejor nosotros nosotros desde vamos quiero decir que nosotros desde plus value sí que apoyamos mucho a invertir precisamente en diferentes momentos temporales y es bueno el invertir mensualmente precisamente porque no coges momentos puntuales buenos o malos sino que de alguna manera absolutamente es una teoría diversificas mucha gente lo ha propuesto que se llama no sé el nombre en inglés pero vamos es comprar todos los meses y para una persona joven que aquí veo bastante gente joven o sea poner 100 euros todos los meses o lo que puedas hacer todos los meses no os quiero contar la sorpresa y la alegría que os vais a llevar dentro de 15 años y parece una tontería claro entonces en ese sentido porque además es lo que dices tú obvias la situación de mercado compras mal pero también compras bien sí de alguna manera compensas y luego la ventaja que tienes es que tampoco tienes que preocuparte de alguna manera entonces eso en los planes de pensiones se puede hacer en los fondos de pensiones de hecho tú das tu cuenta incluso puedes decir que me suba tanto al año que viene y sin embargo en los fondos de inversión no entonces bueno pues es un tema que preguntan que para cuándo bueno pero la solución la solución ahí al tema de fondos de inversión es ponerte una transferencia periódica en tu cuenta bancaria y realizar una aportación de manera periódica al fondo de inversión no te lo cargan de que te lo quitan de la cuenta pero tú lo puedes poner voluntariamente o sea es la es algo más incómodo pero un efecto y ahí tienes que hacer tú la digamos la orden al banco y en todo caso modificarla la otra es que te lo cargan que es lo que dice Marta aquí preguntan si podrías explicar de manera resumida cómo es el proceso de identificar oportunidades de valor entre todo tu equipo de análisis pues mira esta mañana la cosa que he contado antes la compañía de petróleo estuvimos con ellos en Noruega hace dos años nos gustaba la familia nos gustaba el proyecto la acción estaba a X a 30 querían hacer cosas muy interesantes este año han venido a Madrid bueno vienen bastante pues han venido a Madrid nos gusta el sector nos gusta el sector de petróleo porque está bastante odiado por todo el mundo y se están dando precios muy buenos de infravaloración de activos y tenemos un poquito de la cartera en petróleo entre el 5 y el 10 y entonces este año vemos que lo que han hecho lo que han prometido hace dos años lo han hecho y han creado un valor enorme por acción en estos dos años comprando activos a precios muy atractivos y la acción está al mismo precio entonces bueno pues eso nos da pie a muy seriamente pensar en empezar a comprar y así se sigue pues sigues el sector sigues las compañías vas viendo y van surgiendo cosas es que es tirar del hilo y bueno yo la verdad es que llevo muchos años y es fácil o sea encontrar ideas no es problema el problema es digamos optimizarlas y bueno ahora tenemos buenas ideas pues oye el fondo vale un 130% más pues es que no es fácil entrar en el fondo hay una pregunta que dice el cliente que por qué no se hace en la gestión de los fondos el comprar y mantener ya que si son buenas empresas y de alguna manera están infravaloradas y sin deuda pues entonces comprarlas y no venderlas hasta que no llega al precio objetivo bueno en general eso es lo que intentamos hacer bien es cierto que claro o sea cuando una compañía se acerca a un 20% del precio objetivo y tienes un 20% de potencial y luego tienes otra que vale que está un 50% por debajo del precio potencial y tienes un potencial de 100 esto es un juego de probabilidades no es lo mismo no es lo mismo un 20% que un 100% por eso compramos compañías con el 100% y al final estamos mucho tiempo en las compañías este señor esta persona vamos se queja digamos de lo contrario de lo que se quejaba el que preguntaba antes que estábamos demasiado tiempo con las compañías oye estamos lo que haya que estar hasta que encontremos una oportunidad mejor en la conferencia de Madrid explicábamos las 5 compañías que teníamos en Bestinver cuando yo me fui las 5 excepto BMW que está más o menos plana en las otras Tales por ejemplo la empresa de defensa francesa estaba a 25 30 bueno 35 porque es 35-40 hoy está a 120 ha multiplicado por 3 ahora mismo no tiene sentido ser accionista de Tales bueno han pasado 5 años ya no tiene sentido o sea oye que tenemos Babcock una compañía de defensa mientras Tales está cotizando a 17 veces beneficios Babcock está cotizando a 6-7 veces beneficios mientras Tales ha subido desde que compramos nosotros a 25-30 se ha multiplicado por 5 en 8 años Babcock en 6 años ha caído de 14 libras a 5 libras ha caído un 70% o sea una ha multiplicado por 5 te ha caído un 70 ¿dónde estamos comprando nosotros? ¿dónde hemos metido dinero? en Babcock obviamente ese es el juego permanente que hacemos oye que Tales que es una compañía estupenda vuelva a caer pues estaremos allí igual que hemos hecho en Chir que ha vuelto a caer y nos ha gustado cuando invertimos en una situación no sube automáticamente la compañía tarda un tiempo y por eso somos accionistas a veces durante años pero somos agnósticos el tiempo que haga falta en algunas compañías en algunas compañías como el Ignor compañía cercana de aquí hemos sido accionistas 15 años y en otras me recuerdo Arcelor compramos en enero y en febrero nos hicieron una OPA en un mes te hacen una OPA y subes un 50% y vendes los ejemplos son infinitos de la actuación la única clave es dónde crees que vas a generar más valor y mover dinero todo el rato hacia donde se va a generar más valor ¿qué ventaja tenemos? que no pagamos impuestos en todo ese movimiento no hay coste de transacción con lo cual tiene sentido hacerlo Has mencionado dos compañías que hay dos personas interesadas la primera es Batcock una empresa muy ligada al gobierno británico en este momento actual del Brexit ¿qué es lo que te hace mantenerla en cartera? y la segunda es ArcelorMittal el fondo está invertido subida del 30% A ver Batcock ya la acabo de explicar es una compañía que pues a ver El tema Brexit genera casi 400 millones de libras con contratos a 50 años mantiene toda la flota de submarinos el 100% de los submarinos nucleares que son todos nucleares en Inglaterra y el 70% de las fragatas y de la flota es de superficie y no hay nadie que lo pueda hacer más que ellos tienen monopolio no van a ir los chinos a mantener los submarinos nucleares o sea monopolio punto lo único que tiene que tener una buena relación con el gobierno que es súper importante que es tu cliente que es el 40% 40 o 50% de las ventas y afortunadamente la semana pasada nos han dado el contrato para construir seis fragatas cinco fragatas inglesas 1200 millones de libras había dudas sobre que si la relación con el gobierno inglés está un poco fría pues bueno esto es una muy buena noticia porque esas dudas se disipan y que ocurre pues que es una compañía que está en condiciones de ganar bueno está ganando el consenso además no lo dimos el consenso es 350 400 millones de libras de manera recurrente y estable porque mantener el programa de mantenimiento de submarinos hay una transparencia en el investor de que hicieron muy bonita como yo estuve visitando el astillero que lo que hablaba antes de que en dos años te da tiempo de hacer muchas cosas y estuve visitando el astillero que además me recordaba mucho a mi pueblo a Ferrol así con las montañitas todo verde y tal lloviendo y tal y le preguntabas al del DIC que estaban que estaban haciendo el mantenimiento de los submarinos nucleares que está todo secreto todo tapado y tal y oye ¿este qué visibilidad tenéis? este después de este que dura uno o dos años el mantenimiento luego viene el siguiente el siguiente no si nosotros yo te diría que hasta el 2050 tenemos bastante visibilidad de este programa luego viene el siguiente programa y demás o sea que es un negocio súper recurrente 350 400 millones y estamos pagando en estos momentos en bolsa por ellas 2.500 2.600 millones o sea 6-7 veces beneficio ya está por eso somos accionistas de Babcock me encanta ¿por qué? ¿por qué? la oportunidad por Brexit Brexit más que una razón para irse es una razón para estar es la excusa la razón que tenemos para estar que gracias al Brexit y a otra serie de cosas se nos da la oportunidad pero eso no quiere decir que por ejemplo en otra compañía de defensa que se llama Coban inglesa pues han hecho una OPA hace unos meses que justo hoy el gobierno ha dicho que no lo acepta porque es negocio estratégico pagando un 50 o un 60 o un 70% más de la cotización o sea que el Brexit es lo que es o sea que se va a Inglaterra y no pasa absolutamente nada o sea es que estamos con los políticos de verdad o sea no pasa absolutamente nada Suiza está fuera de Noruega y no son países absolutamente estupendos y civilizados pues Inglaterra igual se irá y no pasa absolutamente nada porque se va a Inglaterra Bueno Dixon Carphone dice ha bajado la inversión de esta compañía del 4,4 al 3,8% de la cartera las pérdidas significativas en su negocio de móviles principalmente por el mercado norteamericano le han llevado a desplomarse en bolsa ¿Cómo ve el futuro de esta compañía ocupando la tercera posición en nuestra cartera? No, no es la tercera es la bueno es la quinta sexta pero sí es una posición importante el 4% de la cartera no la verdad es que esta compañía ha sido digamos además de Aritxa otro error importante pues porque esta compañía es el líder inglés y sueco noruego danés finlandés y griego en distribución de productos tecnológicos como MediaMark y demás de electrónica y también lavadoras y demás el líder en Inglaterra y los seis países que he dicho y el 60% es Inglaterra el 80% de su negocio es eso y el 20% es Carphone Warehouse en Inglaterra el negocio de móviles pues ese pequeño negocio que generaba 50 o 60 millones de libras se basaban en contratos con las operadoras de telecomunicaciones que le requerrían tener unos mínimos de volúmenes ¿no? ¿qué ocurrió? que con las subidas de precios de Apple con el hecho de que bueno pues el Brexit y demás el hecho de que la gente en vez de cambiar el teléfono dos años cada dos años lo cambia cada dos años y medio tres pues ha hecho muy difícil conseguir los volúmenes y lo que eran más 60 o 70 en el contrato con las telecomunicaciones las empresas telecomunicaciones se ha convertido en menos 90 este año esos contratos ya los han cerrado los han cambiado estos este año los cuesta 90 millones el año que viene 40 y en el año en el 2021 cero y el negocio normal que es el 80% de sus ventas va bastante bien pues han sacado los resultados hace una semana las ventas en Inglaterra más 2 en los países nórdicos más 4 5 y en Grecia más 8 o 9 o sea un negocio que va bien y que ocurre pues lo mismo que nos pasa con BAPO que es una compañía que vale 1200 1300 millones en bolsa y está en condiciones de generar 250 millones ahora este año va a generar menos por los 90 millones de pérdidas pero genera 150 millones el año que viene generará 200 y pico y dentro de dos o tres años generará pues probablemente 250 300 millones en una compañía que insisto en que vale 1300 millones estamos hablando otra vez de 6 veces beneficio su competidor americano que es Best Buy que es el líder en Estados Unidos en México en varios países pues cotiza a 12 o 13 veces beneficio está haciendo exactamente el mismo negocio entonces bueno pensamos que hay una disfunción de mercado no tiene sentido que una compañía europea líder en sus mercados cotiza 6 o 7 veces beneficio y la líder americana cotiza 13 veces beneficio y entonces por eso somos accionistas de Dickson es una situación también razonablemente sencilla bueno yo creo que nos estamos yendo de hora así que te lanzo la última que tengo aquí si puedes contestar breve por favor con las cotizaciones actuales se podrían considerar los bancos españoles como acciones value y si el valor de las compañías del fondo está tan claro porque el resto de inversores o fondos de inversión no los compran son malos inversores probablemente no hombre es muy difícil es muy difícil oye en esto de la inversión lo más difícil de todo es aguantar una caída pero con gran diferencia o sea he explicado aquí cuatro 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 tesis de inversión que ahora las podéis mirar en casa y vamos o sea creo que estaréis de acuerdo con las valoraciones el 99% de los que estamos aquí o sea habrá discrepancias mínimas pero lo siguiente es decir ve a comprar las acciones y las compras bueno pues eso del 99 bajamos al 9 y luego resulta que cae un 20% la acción pues a lo mejor me he equivocado en los números bajas del 9 al 5 así es sucesivamente o sea lo más difícil en nuestra actividad inversora es tener la personalidad adecuada para aguantar los movimientos de los mercados pero claramente o sea no hay que ser un lince y tener una capacidad intelectual gigantesca para entender que de lo que estamos hablando está barato es obvio desde mi punto de vista lo que hay que hacer es bueno ser capaz de aguantar los movimientos de los mercados y eso es mucho más difícil mucho más difícil y por eso hay gente que que no lo aguanta hombre yo tengo que decir que oye pues vosotros habéis tenido más clientes este año nosotros hemos tenido este año bueno más o menos entradas netas o sea ningún cliente o sea hay algún cliente ha venido otro o sea que estamos más o menos empatados y sobre todo además con los inversores personales no tanto con las instituciones que sí que son porque como hay comités y demás es más complicado ya ha habido más salidas netas pero en inversores privados hemos tenido entradas netas de dinero o sea que nosotros estamos encantados con los clientes que tenemos con la gente que tenemos y el que quiera venir que venga y el que no también no hacemos publicidad y lo más que hacemos es venir aquí a explicar lo que hacemos muy bien pues muchísimas gracias por todas tus explicaciones por haber estado aquí por haber venido a este pueblo y nada gracias por venir Paco gracias a vosotros adiós aplausos 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 aplausos